Música Sin duda, las cifras de siniestralidad están ahí y tienen una relación directa con la precariedad laboral y las condiciones de trabajo que influyen significativamente en que haya este tipo de accidentes. Con la aplicación de la reforma laboral hemos visto como las condiciones de trabajo son cada vez más precarias, la temporalidad ha subido mucho, la parcialidad involuntaria, sobre todo en las mujeres, está en un porcentaje muy elevado y precisamente, no me gusta decir colectivo, en las mujeres es donde se da una mayor siniestralidad de accidentes sin itinere y precisamente es porque están afectadas por condiciones mucho más precarias, soportan trabajos temporales, con jornada parcial para llegar a fin de mes y tener un sueldo digno tienen que tener más de un empleo y eso conlleva un aumento de los desplazamientos y por tanto un aumento de los índices de siniestralidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!